Aries, para ti el momento del ángel del lugar es un momento para ver qué estás haciendo. Si estás allí en ese sitio, si estás allí en ese lugar, es porque perteneces a ese lugar. Y es el momento para invocar a los ángeles de los espacios, a los ángeles del lugar. Ellos te van a propiciar y a dar la energía maravillosa para que desde tu espacio te ilumine. Muy bien, ¿una magia para Aries de Osacala? Sí, el cuarzo rosado es un cuarzo que trabaja la energía de las emociones. Y es muy importante, Aries, que en este momento tú utilices este cuarzo. Fíjate lo que vas a hacer, vas a colocar un vaso con agua, vas a introducir tu cuarzo rosado, vas a leer un salmo, en este caso el salmo 91, y vas a tapar, esto lo vas a hacer en la noche, vas a cubrir ese vaso y en la mañana, en ayunas, es la primera agua que te vas a tomar. Haz esto por 21 días y me cuentas cómo te va con la comunicación de tus emociones. Laura, a la gente le encantan los números. Nuestra sección numerológica es una de las más vistas porque eso, atraigo la suerte. ¿Hay algún número más curativo para Aries en este momento? Bueno, mejor que el 1 no hay. El 1 es el astro rey, es el inicio, es el liderar. Y Aries, por naturaleza, es el iniciador. Entonces, el número que va de la mano con Aries, pues, es el 1 para que crees, inicies. No importa la adversidad, no importa lo que puedas estar teniendo a tu alrededor, enfócate y, bueno, y para adelante. Muy bien. Aries, entonces, salieron las copas y los oros, queridos Aries. Tienen que buscar de aquí al eclipse que cierra enero. La felicidad desde un punto de vista que sea también prosperidad. Eso es prosperidad de tiempo, Aries. Dedicarle a los niños un tiempo mayor, dedicarle a las personas ancianas el tiempo requerido, dedicarle al amor el tiempo requerido. Y si vas a hacer algún ritual de prosperidad, entre el cuarzo de la diosa Cala y el número de Laura con el angelito de Leomir, ya tienes el panteón completo. Una recomendación más. Deja ir todo sentimiento inarmónico de tu corazón. Limpia tu corazón, Aries.